Bueno, hola, buenas tardes, Ciudad de México 17.03, disculpen los tres minutos de tardanza, pues es un enorme placer estar con ustedes, ahora con un tema que tiene de común denominador, pues que el trumpismo pues está ganando, guste o disguste, y vean las noticias van a una velocidad 6G, ya el 5G le queda corto. Bueno, empecemos. Hoy vamos a hablar precisamente del triunfo de Novoa, el millennial de 35 años en Ecuador. Yo no sé si eso es triunfo, se le llama triunfo, con 16 meses que va a gobernar. Luego, Villay, que la semana entrante pues viene de puntero en Argentina, donde ya se desató también ahí un, pues un tango judicial argentino, para llamarlo en sus términos propios. Y luego Trump, que gana en forma espectacular con su aliado en el estado de Luisiana, donde, pues ahí es el segundo sitio donde hay el mayor número de afroestadounidenses, se dice fácil, ¿eh? Y aplastó su candidato, el doble de sufragios. Bueno, empecemos. Entonces vean que puse Novoa en Ecuador, Milley en Argentina y Luisiana, Estados Unidos. Sí hay un efecto Trump, hay que analizarlo profundamente, porque si no se analiza bien, luego se cometen graves errores de juicio. Empecemos, Giselita. Bueno, vean, fíjense que ayer en la noche estuve leyendo mucho La Princesa Hispana, que tiene mucha conexión o conectividad con Ecuador, además de tanto ecuatoriano que se ha ido a, que ha emigrado a España. Pero fíjense, independientemente de que el mundo, creo que la tildan de monarquista, ¿no? El mundo de derecha, como quieran ponerlo. Yo esos términos ya no los entiendo, ¿eh? Izquierda, derecha, hace mucho que lo rebasé. A veces que yo ya ando en la fase, o en el modo, globalistas versus soberanistas. Y se entiende mejor el mundo. Bueno, entonces dice el mundo que el centrista, bueno, eso de centrista, ahí luego me la platican qué significa. Derrotas impaliativos, Daniel Novoa, a la candidatura revolucionaria. Bueno, eso revolucionario, o sea, Luisa González es de lo más tranquila. Yo no le veo nada de revolucionario. Y realmente fueron cuatro puntos los que los diferenciaron. Que no es mucho, pero otros dicen que sí. Bueno, Ecuador no tendrá, cito, por primera vez a una mujer al frente del país. Para que vean que eso no es un determinismo ineluctable, que la mujer tiene que ganar a fuerza. A veces pierde, ¿no? Pero aquí lo interesante es la vicepresidenta, ¿eh? Esa hay que seguirla muy de cerca, que ella sí está más ligada al expresidente Trump. Pero sí contará, dice el mundo, con el presidente más joven de las Américas, el centrista, bueno, eso de centrista, déjeme reírme dos veces. Daniel Novoa, de 35 años, ha derrotado sin paliativos a Luisa González, abanderada de la revolución ciudadana. Bueno, por eso la han de llamar revolucionaria, ¿no? Por así le llamó Rafael Correa a su partido, la revolución ciudadana. El principal perdedor político es Rafael Correa en la pugna electoral. Un triunfo que nadie imaginaba cuando Novoa sumaba en las encuestas apenas, escuchen bien, un 2% de apoyo días, días antes de la primera vuelta electoral de agosto. Cierro las comillas. Vean, eso es importante. Si no me equivoco, de los siete contendientes, el último era Novoa. Llevaba 10%, imagínense. Entonces, viene la primera vuelta electoral, gana el debate, para que vean que sí están empezando los debates, sobre todo en los países millennials, que son más volátiles en sus opiniones. Y vean, hoy ya es presidente en la segunda vuelta. Oigan, con esto no estoy diciendo que sea similar a México, porque muchos inmediatamente quieren hacer una imagen en espejo con México, donde existe el candidato real del expresidente Trump, que es el tamaulipeco y guadalupano Eduardo Berástegui, que por cierto, ya sin ser candidato y siendo independiente, lleva 4%. Bueno, eso lo hace el Universal, el Universal ya hasta saca, este, pues, ¿cómo les diré? Encuestas que de quién son las más bellas del mundo y ponen en primer lugar a la más fea. Bueno, eso ya es una vacilada, ¿no? Bueno, es eso. Se burlan ya, sí, de las encuestas chayoteadas del Universal, que ya perdió su seriedad. La controla totalmente Fastlich, que es el suegro de Azcarraguita, de Televisa. Bueno, sigo. No, no hay que hacer eso ahora. Berástegui tiene problemas, ¿eh? Para conseguir su millón de votos. No crean que es muy fácil, sobre todo que él no tiene ningún partido, tiene fuertes apoyos. Sobre todo Trump, que le dijo hasta en español, presidente, así le puso. Yo soy muy cuidadosos en esta etapa donde todo el sistema democrático está en tela de juicio. en donde estoy viendo que en el G7, ya lo sacó político, así se llama el portal de Estados Unidos, que se está desmoronando toda la democracia en el G7. ¿Desde cuándo lo venimos diciendo? Pues no hay que ser genios para detectar, nada más con ver cómo están actuando sus mandatarios. Entonces, vean, yo mi comentario es de que bastó ganar un solo debate para ir al balotaje, pasar del séptimo lugar al segundo lugar y ganar en la segunda vuelta en solo dos meses. Es decir, hoy se gana una elección en dos meses. Escuchen bien, esa es la noticia. Y así está Latinoamérica. Ahora me va a decir por qué. Mi muy humilde opinión, el factor millennial, que es muy cambiante. No es lo mismo los que ya tenemos tercera edad como servidor, que es muy difícil por nuestra propia biología cambiar de opinión, por nuestra supervivencia propia. El joven es más lanzado, más temerario. Y lo vimos, ya lo vimos dos veces, ya van dos veces que pierde el correísmo frente a los tiktokeros de Ecuador, que es un país eminentemente juvenil. La siguiente, Gisela. Vean, Novoa, 35 años, un millennial generación Y. Triunfó otra vez el TikTok. La vez anterior fue el lazo, acuérdense, que se vistió ahí de, se puso zapatillas rojas, pantalón blanco. Y yo me acuerdo, llevaba una ventaja Andrés Arauz, que es muy capaz. Además, él es de Quito. Y descuidaron, hay que reconocerlo, descuidaron el sector millennial. Bueno, ahí les dejo aquí la definición, qué significa millennials para no estarme batallando. Realmente los millennials van desde 1980 y su término puede extenderse hasta el año 2000. Ya saben, hay la generación Baby Boomers, luego viene la generación X o la de Peter Pan, luego la generación Geo Millennials y generación Z o Centennial, que por cierto, los mexicanos de Estados Unidos tienen el mayor segmento centennial, que eso va a trastocar la correlación demográfica de fuerzas en nuestro vecino país. La siguiente, por favor. Se los dejo, véanlo, para que no estar discutiendo. Bueno, y vean lo que dice la siguiente, Giselita. Esto lo maneja el país, que no es demonio de mi devoción. Es muy globalista. Pese a que lo maneja hoy, ya lo maneja un armenio libanés. Bueno, si yo quisiera vender mi alma al peor postor, pues ya estuviera negociando con él. Ya saben. Además, yo me veo muy bien con los armenios del Líbano. Eran nuestros vecinos en la casa de mi abuelo, etcétera, etcétera. Y vean, Daniel Novoa gana las elecciones en Ecuador y pone freno al correísmo. El joven empresario, hijo del hombre más rico de Ecuador, supone una incógnita para un país asolado por la violencia. Y vean, ahí sí leía Petro, comenta que sí, todo el narcotráfico de Colombia después de la reconciliación con parte de la guerrilla allá en ese país, pues se trasladó a Ecuador. Además, Ecuador tiene salida al Océano Pacífico, todo lo que eso significa. A mí no me mata, se los digo abiertamente, el país, pero yo tengo que, no estoy hablando aquí de cariño o de amor o de poesía. Realmente es la que, de las mejores que hizo, muy sesgada, porque ese es el país, en unos días no sería el país. O sea, ahí escriben Krause, imagínense. Bueno, garabatean, ¿no? Krause, Gutmann, Aguilar Caminos. Ya es el, el, ¿cómo se llama? El Vargas Llosa, que es lavador de los Panama Papers, etcétera. Pero, pues, hay que leer, que a ver qué opinan, ¿no? Los vi felices, ¿eh? La siguiente, por favor. Y vean, el, el rotativo globalista, el país, dice que, eh, a sus 35 años, Daniel Novoa será el próximo presidente de Ecuador, hijo del hombre más rico del país. Su designación supone una verdadera incógnita. Pues sí, no sabe, supuestamente no sabe nada de política. Yo, mi muy humilde opinión, es que él trumpista, es trumpista, sí. Se los digo, eh, 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 afirmativamente. Un semidesconocido, sí él, pero su papá no. Su papá incluso había lanzado cinco veces, hay muchos memes, se burlaban de él. Este, sin saber nada de política, se lanza la primera vez y gana. Y el otro, este, cinco veces. Bueno, lo que pasa es que la tercera edad de Ecuador no es tan fuerte como los milenials, que son muy rebeldes. No tiene experiencia y prácticamente todas las decisiones económicas a las que se enfrentará afectan de una manera u otra a su fortuna familiar. Construida desde hace tres generaciones con la exportación de banana. Pues ahí viene precisamente la palabra de país bananero, ¿no? Igual a países ahí de Centroamérica. Gana con holgura. Bueno, eso de holgura de 4%, yo no veo ahí tal holgura. O sea, holgura fue la de Luisiana, donde gana el republicano partidario de Trump y aplasta en un, en el segundo feudo de mayor afroestadounidenses, nada menos que a un afroestadounidense que era de los demócratas. Eso sí se llama holgura. Y aquí a Luisa González, que es de primera, perdón, se me fue la edad aquí de Luisa. Luisa, si no me equivoco, si no que nos corrijan, creo que anda en 45 años, la elegida por el expresidente Rafael Correa para tratar de volver al poder. Bueno, eso afectó y no afectó, porque hay un voto duro del correísmo y hay un voto, sobre todo el de, yo diría, el de los baby boomers, el de la generación Peter Pan, que es la Y. entrega, el, eh, pero hay un voto que sí, el millennial no quiere a Rafael Correa, ¿eh? Hay que reconocerlo. Y, y como que ha sabido manejar eso, a ver cuánto dijo, ya ven, no me equivoqué, gracias, Guido Rivadeneira, Luisa tiene 45 años, es decir, le lleva 10 años a, a, a Novoa, ¿no? Es una gran abogada, gran legisladora, pues tiene todas las virtudes, pero a veces, no siempre los virtuosos ganan las elecciones, ¿no? Y entonces, ahí sí, como, eso es lo que está manejando mucho en Ecuador, yo no estoy tan convencido de ello, ¿eh? Pero también tengo que hacer caso, no siempre tengo yo la razón, entonces tengo que hacer caso de lo que se maneja ahí, y manejan que se polarizó entre correístas y no correístas. La habilidad de Lazo fue que, eh, dícese, dícese, que tuvo que ver en el asesinato de Villavicencio, este periodista, eh, que era, bueno, anticorrupción, y vean, ¿cuibono a quién benefició? Pues le está beneficiando a, a Lazo, que es un megalavador banquero, la megalavador, eso ni se requiere demostrarlo, ya lo hemos hecho aquí, en varias ocasiones, y, eh, y va a ser muy difícil ver que Novoa, eh, eh, apriete o use la mano dura, como lo hubiera usado Luisa, que hubiera sin duda, algún encarcelado a, a este amponazo del, del Lazo, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor, y vean que hicieron hace unos días, los supuestos cinco, seis o siete, que habían acusado de estar en contra, de, 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 de haber asesinado a este pobre periodista, eh, 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 Villavicencio, nada más hay que escuchar lo que dijo la esposa, eh, la esposa de Villavicencio, da prácticamente entender que, ahí está la mano negra de, de, de este banquero narcolabador, eh, Guillermo Lazo, el, eh, bueno, a lo que quiero llegar, vean aquí, este es Novoa, aquí está de boxeador, y lo que dice, ¿cómo que dice aquí? ¿Cómo que no sabes qué pasa el 15 de octubre? Bueno, esto le pega a los millennials, eh, no vaya a ser este cuate, el similar, yo lo veo más similar a, a este acosa que, que gobierna en Nuevo León, ¿cómo se llama? Samuel García, ¿y cómo se llama su controladora? Mariana, ¿no? Hijo, es que yo de veras ahí sí tengo mucho, me, sí se me revuelve, me da flatulencias, peristalsis, y todas las enfermedades del aparato gastrointestinal, cada vez que veo la, a, a, a este Samuel García, el megafacturero, con 10 doctorados, ¿no? Yo no entiendo cómo la gente, pues, muy próspera, pues hay gente muy inteligente en Nuevo León, ¿cómo, cómo se dejan gobernar por esas cosas? Nada más vean los, más recientes gobernadores que ha tenido Nuevo León, y luego nos quieren dar clase al resto del país, de cómo tenemos que manejarlos. Bueno, ¿qué dice el país? Que es globalista, no proviene de ningún partido político, ni se define ideológicamente, pero su discurso liberal, yo diría también neoliberal, liberal en lo político y neoliberal en lo económico y financiero. Su intención de reducir impuestos, esto gusta mucho, y fomentar la inversión extranjera, eso también gusta más, porque ahorita no hay empleo en Ecuador, lo sitúa en el centro derecha. Vean qué definición, cómo se define. Es decir, no hay criterios para la axiología, para las definiciones semiológicas. Ya cada quien da la definición que le da la gana. Yo por eso también hablo de una izquierda travesti. ¿Cómo puede ser travesti, ser antihumano, y estar favoreciendo el genocidio que se escribe con G de Gaza? Bueno, en campaña se ha mostrado como un hombre familiar, tiene un matrimonio estable, eso es relativo, ahí sabemos cosas, nos vamos a meter en ese tema. Dos hijos y un tercero en camino, que corre ocho kilómetros al día, y hace pesas. Bueno, ahora va a tener que hacer pesos. En los últimos días, con guantes, y frente a un saco de boxeo, presumió de su amistad con un luchador de la UFC. Por eso tienen tanta aberración hoy. Bueno, esa es la realidad, nos guste o no. Ustedes me preguntan, está bien o mal. Yo no defino, yo no puedo decir si está bien o mal. Yo lo que veo es que quien no use TikTok, que no use redes sociales, eso está perdido. Pura política en la era de TikTok. ¿Ya vieron lo que está diciendo el país? Yo siempre lo dije desde Lazo, desde la primera vez que le ganó Andrés Zarós, que es un extraordinario político a mi juicio, pero que le faltó la malicia que sí le sobra a Guillermo Lazo. Creo que Guillermo Lazo anda en 65 años. Fíjense lo que son las cosas. Es decir, Luisa pudiera haber sido su hija, igual este, el mismo Andrés Zarós, creo que anda en 35, 36 años, que alguien nos diga, ¿no? Y este Novoa pudiera ser su nieto, ¿no? Pura política en la era de TikTok, de marejada, de fondo, la ilusión de que se trata de una persona de éxito que posee helicóptero propio. Ahora ya salió que no tiene dinero, que él nada más tiene un millón de dólares. Bueno, un millón de dólares no llegas ni a la esquina. Pero su papá sí tiene, según Forbes, más de 900 millones de dólares. No pagan impuestos, ahí deben, ahí al SAT de Ecuador, deben, pues, algo de así como 90 millones de dólares, ¿no? Si alguien lo sabe que me corrija. Pero además, lava dinero en los paraísos fiscales, en Panama Papers. Ya parece ser que eso ya es una virtud. Sale alguien en Panama Papers, no hablemos de México, no hablemos de México y de Panama Papers. Y ya parece que eso te hace hasta popular. Bueno, entonces, ¿y las leyes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer leyes de TikTok? Bueno, siempre tiene que haber reglas, si no, ¿cómo sabe uno cómo jugar? La siguiente, por favor. Y ahí tienen Correa con Luisa, que es una mujer muy bella, inteligente. Correa está exilado en Bruselas, está casado ahí con una mujer belga, es muy exitoso a nivel como economista, es hasta incluso colaborador de Russia Today, y dice, Novoa ha supuesto una bofetada a la victoria al correísmo. Bueno, el país abomina a Correa, ¿no? El movimiento político alrededor de Rafael Correa, el expresidente eligió a Luisa González, vean cómo la pone, la despedaza, una política desconocida, pues, ni tan desconocida, ni sin mucho carisma. Ahí lo que pasa es que Rafael Correa dijo, va a ganar una mujer, ergo, voy a escoger una mujer, y no va así, vean, esos axiomas perentorios no funcionan siempre, ¿eh? Para gobernar por persona interpuesta, no ha sido suficiente la promesa de volver al pasado cuando el país creció, eso es cierto, con el dinero, el petróleo y sacó a millones de personas de la pobreza, eso lo tienen que reconocer, guste o disguste. Lo que pasa también aquí, le critican mucho a Luisa que no supo en forma, pues, mal, hay que ser, la política se requiere de malicia, pregúntele a Andrés Manuel López Obrador cómo se maneja, ¿no? Sabe, conoce cómo se maneja esos cánones y cañones de la política, debió haberse desprendido un tanto cuanto sin ser negacionista ni traidora ni desleal del correísmo como tal, no lo supo hacer a tiempo, eso sí, se lo critican incluso dentro del mismo, ya, bueno, si yo tengo contacto muy fuerte ahí en Ecuador, tengo muchos amigos y entonces, vean, González nunca conectó con el electorado ni pudo distanciarse de su mentor, esta parte sí se la critica, un sector muy fuerte, que quieren a ambos, ¿no? Pero había que hacerlo, pues, te está votando un millennial que no tiene idea, no conoce muchas cosas, bueno, tienes que entender eso también, los millennials también existen, ustedes saben que yo siempre he defendido a los millennials, que genera mucho rechazo en una parte importante de la población, además de los indígenas, Correa sin, ahí, como que no supo manejar también el asunto de los indígenas, y no puede ser que en dos vueltas, en dos, en la segunda vuelta pierda con Andrés Arauz frente a Lazo, y ahora esta vez Luisa pierda frente a Novoa, que era un ilustre desconocido, bueno, pues sí, pero ahí el dinero también pesa, porque compras muchas voluntades, compras medios, no crean que nada más chayoteros hay en México, la siguiente, por favor, y vean, el resultado ha sido en cierto modo una sorpresa, dice el país, en febrero, vean, eso es cierto, el correísmo sigue dominando en provincias, sigue teniendo una estructura muy fuerte, y tiene mayoría, aunque no calificada, tiene mayoría, o es la que más tiene votos, vamos a ponerlo así, en la asamblea, entonces vean, en las elecciones provinciales y municipales, y en febrero, estamos hablando de febrero, ¿qué? Dos meses menos diez, hace ocho meses, pues, era más que obvio que iba a ganar este Luisa, y ¿qué sucede? Viene el asesinato teledirigido de Villavicencio, y luego, una semana antes también de la segunda vuelta, asesinan a los que supuestamente asesinaron al pobre este mártir Villavicencio, un periodista, bueno, al menos su esposa da a entender cosas tremendas, no me quiero meter en esas cosas, son muy riesgosas, entonces se interpretó como un gran éxito, y parecía que podía el correísmo camino a la presidencia, y feliz el corresponsal de el rotativo globalista el país, y ya les dije, lo maneja un armenio libanés desde París, etcétera, etcétera, y dicen, pues no, fue así, la siguiente, y ahí tiene al a Guillermo Lazo, que curiosamente es de Guayaquile, igual que Correa, Guayaquile es todo un tema, yo conozco bien por ahí, y ahí tuve dos paisanos que fueron presidentes, bueno, ¿para qué les hablo? Serán muy mis paisanos, pero literalmente impresentables, ¿eh? Uno se llamaba Maguat, y el otro se llamaba, ¿cómo se llamaba? Incluso era hasta familiar de una medio familiar mía en el Líbano, vean cómo son las cosas, y el otro, ¿cómo se llama? Bucaram, creo, ¿no? Bueno, ni a quién irle, serán mis paisanos, pero yo soy más amigo de la verdad, ustedes lo saben. Entonces vean, Novoa, el presidente más joven de la historia de Ecuador, tomará posesión en diciembre, ya, solo gobernará 16 meses, ¿qué por? Lo que le quedaba de periodo presidencial a Guillermo Lazo, que disolvió la Asamblea en mayo, convocó elecciones para evitar un juicio político por corrupción, y a poco ya se les va el estigma de corrupción por haber evitado la famosa muerte cruzada que le llamaron. Novoa recibe un país estancado en lo económico, atroz, para que vean que no sirve la dolarización siempre, Ecuador es un país dolarizado, ¿y qué? ¿y eso qué? Eso no te da patente de corso. En lo económico y en el que se han vuelto comunes los motines de las cárceles. Ahí el mejor diagnóstico es el de Petro, el presidente de Colombia. Los que se manejaban vía la guerrilla y el gobierno y la lucha paramilitar, pues se fueron, emigraron a Ecuador, así de fácil. La siguiente, por favor. Bueno, esa es la test de Petro y yo sí la comparto. Y vean, ahí tienen ustedes, ahí están las zonas claves del narcotráfico en Ecuador, pues vean, la tercera parte y sobre todo la costa. Eso es lo que hay que seguir, la costa. Ahí lo tienen. Puerto de Manta, que ahí por cierto alguien mandó a asesinar a la ministra de Defensa, etcétera. Bueno, no me van a abrir este expediente, por favor. Puerto Bolívar, pero vean, curiosamente la costa. Menos un pedacito, ahí está la zona del narcotráfico. Los cárteles de la droga se han infiltrado en una nación. Está mal usada la palabra nación en español. Yo no sé estos del país que se creen castizos, que no lo son. Es país. En inglés dice de ese nation. En nation tiene el significado de país, en español no. En nación, por ejemplo, los kurdos son una nación, pero no tienen un país. con eso les digo todo. Y vean, son los que nos vienen a dar clases de español a México. Bueno, ¿a qué hablo? Que hasta hace unos años era una isla al margen de los problemas del narcotráfico y guerra de guerrillas presentes en la región. La dolarización de su economía y su amplia costa sobre el Pacífico. Vean, aquí la dolarización al revés ha ayudado al narcotráfico. Pues sí, ganas más ahí que en Colombia, o es obvio, ganas en dólares. castos, ¿no? Y su amplia costa sobre el Pacífico lo han convertido en un territorio apetitoso para el crimen organizado. También revisen las costas de México y van a entender muchas cosas. ¿Quiénes gobiernan en las costas mexicanas? Bueno, ya, no, iba a abrir ahí una ventanota. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, regresa la otra Giselita. Regresa, Colombia, ahí está, fronterota con Ecuador, pues ahí, se da la reconciliación de Petro con un sector de la guerrilla, pues se vinieron acá. Y todavía mejor, wey, agarran, vean, lo que agarran. Toda la frontera con Colombia, prácticamente, y la costa del Pacífico. La siguiente. Y aquí es un estigma que tiene Novoa, y ahí están los Panama Papers. Bueno, parece que eso de los Panama Papers en México los blinda, no pasa nada con ese tema. Que alguien me diga qué pasó con los que han aparecido en los nombres que han aparecido los Panama Papers en México. Consección, estoy siendo muy benigno, estoy diciendo, no quiero abrir ese tema. Pero en México yo no he visto que les hagan algo, ¿no? Al revés. Bueno, mejor me callo. La siguiente. Vean cómo me estoy callando, ya me autocontrolo demasiado, ya me preocupo. Daniel cumple un sueño familiar su padre, veanlo, y además cómo se vise, ¿no? Qué feo que los enseñen a vestirse. Tienen tanto dinero que tomen cursos de, de, pues cómo, vas a usar una corbata, vas a usar un traje, pues vístete bien, combínalos bien. No los vas a usar, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿para qué te disfrazas de payaso, ¿no? Su padre, un hombre con una fortuna, vean, 910 millones de dólares, según Forbes, se postura a la procedencia de presidencia hasta en cinco ocasiones. Era un político populista. ¿Cómo va a ser la, cómo va a ser populista y, y de, pues no sé, y millonario, ¿no? Yo creo que también, vean los términos, Estamos en una torre de babé lingüística, ¿eh? Ya no saben cómo, cómo hablar. ¿Por qué? Porque se presentaba como el mesías de los pobres. Pues así tildó, este, ¿cómo se llama esta cosa? Krause, que anda perdido, ¿eh? Últimamente, desde que su hijo puso, hizo su lista de los indeseables, según él, los que no apoyamos a Zelensky, su correligionario Házaro, pues ahí nos pusieron una lista que porque colaborábamos en la jornada y en una lista negra, ¿no? En la, y en Sputnik, bueno, ¿y en qué lista negra andan los Krause, padre e hijo? Entonces era un populista, ahí está, el mesías de los pobres, obviamente haciendo alusión a Andrés Manuel, ya le ven que le puso el mesías tropical, regalaba ordenadores, bolsas de comida y repartía dinero en efectivo en sus mítines. El correísmo era su peor enemigo político. La siguiente. Entonces sí, es obvio a dónde van, ¿no? Su oficina de prensa difundió un texto con datos curiosos sobre nuevo, es sommelier, es y toma buenos vinos. Bueno, en eso yo creo que enloquecen este, los milenias. Tiene siete perros, bueno, Milley tiene cuatro y uno de ellos hasta allá tiene metamsicosis, ¿no? Tuvo transmigración del alma y habla con él. Estudió música en la universidad, comenzó a trabajar a los 16 años como supervisor de patio de contenedores e insiste que está hecho a sí mismo, sí, cómo no, que no es un hijo de papá, entonces hijo de quienes intentó ser vegetariano y vean, escuchen bien y su segundo nombre es Roy Jill Christ que sería el equivalente a rey servidor de Cristo. Cuidado, está pegando mucho ese discurso, háganme caso, está pegando mucho ese discurso. La siguiente, por favor. Sí, como ya no creen en nada en Ecuador, sobre todo los jóvenes, pues dicen, igual que en Argentina, vamos a ver algo nuevo, novedo, qué tal si nos sacan de la inseguridad. Sus nexos con Trump y Bolsonaro, vean, una mujer muy guapa, por cierto, hay que reconocerlo, Verónica Abad, vicepresidenta de derechas y pro vida, eso lo dice el país, que se define directamente como una mujer de derechas, clásica y pro vida. ella es la que está más ligada a Donald Trump y a Jair Bolsonaro de Brasil. La siguiente, por favor. Ella es de Cuenca, que es la tercera ciudad, que muchos dicen que ahí es el lugar ideal para la tercera edad, para jubilarse. Yo la conocí, es muy bonita, Cuenca, además es, tiene bonitas, una buena biblioteca, la gente es muy amable. El problema de Quito es que es muy frío, y Guayaquil pues es muy tropical. Entonces vean, les doy lo que dice la BBC de Londres, es un, ya lo saben, es estatal británico. Novoa da un giro a la política de Ecuador, será el presidente más joven del país, tras derrotar a la abogada correísta, Luisa. Vean, para todo le ponen a Luisa, que es correísta. Nunca pudo quitarse ese, pues como le llaman los ingleses, ese albatroz. La violencia que el gobierno saliente, el presidente Lazo atribuye a las bandas de narcotraficantes, es el problema más acuciante para el país. Alcanzó un punto culminante durante la campaña con el asesinato del candidato anticorrupción Fernando Villavicencio en Quito antes de la primera vuelta de agosto. Que por cierto, sí le echan la culpa a Lazo, no nos andemos con cuentos. Correa, como lo mediodice, está a punto de decirlo, pero no lo dice completamente. Por ello, Novoa y González hicieron campaña y acudieron a votar con chaleco antibalas. La siguiente, por favor. La siguiente, Gisela. Y ahí lo tienen con su chaleco antibalas. en materia de seguridad, Novoa dijo en campaña que los convictos más peligrosos deberían ser retenidos en barcos, prisión. Bueno, pues va a ser potencia marítima Ecuador y que utilizará la tecnología para combatir al crimen. Bueno, esto también lo hizo aquí Marcelo Ebrard, ¿no? En su campaña cuando era corcholata. También quiere penalizar el consumo de drogas a pequeña escala. crear todo lo contrario de Fox en México, ¿no? Que él quiera hacer negocio con el consumo de drogas a pequeña escala. Crear un sistema de jurados para delitos graves e invertir en tecnología como drones, radares, para atacar. Son vaciladas todas. En 16 meses, ¿qué puede hacer Novoa? Yo creo que hasta es un regalo envenenado. La delincuencia organizada en la frontera, obviamente con Colombia, a esa se refiere, pero también en Perú, ¿eh? No están lejos de ello, ¿eh? Foco del tráfico de drogas, propuestas ambiciosas para un presidente que tendrá poco más de un año para ejecutarla. Y además no tiene mayoría en la asamblea, al revés. La siguiente, no tienen un escaño. Creo que si alguien sabe que nos los diga, que nos corrija. La siguiente, por favor. Además, deberá buscar acuerdos con una asamblea nacional fragmentada. Ah, no, ahí tiene, tiene 12 de 136 asambleístas. Pues nada. El partido de izquierda de González, de Luisa, y del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana, tiene 50 escaños, es decir, casi cinco veces más que los escaños de Novoa. El mayor número de la asamblea, aunque lejos de la mitad, que le otorgaría capacidad de ver. Pues no está tan lejos, de 136, ¿cuánto es la mitad? Como 70, ¿no? Casi. Y él tiene 50, bueno, 50 está más cerca de 70 que los 12 de Novoa. Muy bien. Por lo tanto, Novoa, eso lo dice BBC de Londres, no yo. Novoa requerirá de alianzas para gobernar y cumplir sus promesas si quiere ser elegido presidente. 25, que sin duda se va a lanzar. Deseo que ya manifestó. Quiere mi muy humilde opinión, no va a tener gobernabilidad. Así de simple. Van a ser 16 meses perdidos. Si son inteligentes, que hagan una elección, ya, para los, ¿cuánto duran en Ecuador? Que alguien me corrija. Seis años, creo, que alguien nos corrija, Hay que no lo sé. No veo gobernabilidad en Ecuador y me da mucha pena porque yo quiero mucho a Ecuador. La siguiente, por favor. No hay gobernabilidad. Es lo que estoy sacando de conclusión. Un golpe al correísmo y un cambio generacional. Eso sí, ahí es donde tienen que entrar los milenios, esos jóvenes maravillosos que tienen en Ecuador. Yo les he dado conferencias en todos lados, en Cuaiaquil, en Cuenca, en Quito, y son maravillosos. Y que piensen, ahí que entra la creatividad. A ver, ¿cómo que es una elección para 16 meses? Son los trucos de Guillermo Lazo. Es un fracasado de lo peor. Es la segunda elección en la que el candidato del correísmo, que dice cuatro años, gracias JT, te lo agradezco, en la que el candidato del correísmo, la vez anterior fue Andrés Arauz, gana en primera vuelta pero pierde en segunda, como ahora sucede con Luisa, por lo que se empieza a perfilar el anticorreísmo como una posible fuerza política en sí mismo. Vean, eso hay que pensarlo muy bien, lo tienen que pensar muy bien. Esa parte de la segunda vuelta, el correísmo lo tiene que... Correa es muy inteligente, muchos le lo critican que es autista, que se pasa de dictador interno. Yo no comparto esa opinión, bueno, no lo conozco, pero una vez nos entrevistaron a mí con él, lo sigo mucho en Russia Today, etcétera, etcétera. Pero no sé, a esos niveles, honestamente, ¿para qué les digo? Pero obviamente algo está fallando, eso sí, eso sí lo puedo decir, no puede ser que ganes en la primera vuelta, tengas una gran estructura y luego pierdas en la segunda vuelta. Algo anda mal, ¿no? La siguiente, por favor. O les falta cintura política. Y vean, o puede, eso lo sigue diciendo el mismo aquí, la misma fuente, que ser, que simplemente el elevado electorado joven, el elevado electorado joven prefiere esta vez acabar con las resillas de la política ecuatoriana de los últimos años y por eso apostó por un candidato que dice querer romper el eje izquierda-derecha. Es que no va así, eso de izquierda-derecha es muy chafa, eso es ya del siglo XVII y XVIII, ya ubíquense en el siglo XXI, estamos en la inteligencia artificial, pese a haber elegido como vicepresidenta Verónica Abad, conservadora en políticas sociales y simpatizante de Donald Trump y Jair Bolsonaro. Eso sí es cierto, pero aquí hay que meter más que nada, y es ahí donde hay que, por sus actos los conoceréis, como dice la Biblia, entre globalistas y soberanistas. Créanme que esa es la mejor definición en la fase actual, lo de izquierda-derecha no sirve, porque hay mucha izquierda travesti. Bueno, no me hagan hablar, que ahorita Varder-Troya, lo que parece claro, sigue diciendo la misma fuente, es que su juventud y su discurso conciliador seguro jugaron a favor de Novoa, al que le achacan falta de experiencia, reemplaza a Lazo que tiene 67 años. Bueno, ahí se ve acabado Lazo, ¿para qué le sirve tanto dinero? La siguiente, por favor, 67 tiene. Sí, pudo haber sido papá de Luis, me va a insultar Luis, y abuelo de Novoa, Novoa puede ser que le guste más, que sea su abuelo. Vean, Associated Press, que ligan mucho con el Deep State de Estados Unidos, ¿cómo lo pone? Dice otra vez, vean, opina lo mismo que yo, el presidente más joven elegido en Ecuador, confronta una tarea prácticamente imposible. What does it mean? Ingobernabilidad. Ya van varias veces que lo comentamos aquí en este video, el binomio del siglo XXI son soberanía con gobernabilidad, si no, no van en contra de la dinámica de la corriente histórica que está viviendo el planeta en estos momentos. Y vean, este lo dice Will Freeman, que es un fellow, así como Monica Lewinsky fue fellow de Bill Clinton, no, no, aquí no, porque aquí no hay ni Monica ni Clinton, pero fellow, ¿no? Que es becario, ¿no? El Freeman dice, sobre estudios latinoamericanos en el muy influyente Consejo de Relaciones Exteriores, Council of Foreign Relations, que por cierto, aquí el ITAM se fusila totalmente lo que sacan y el, pero es chafísima la versión en español del ITAM. ¿Quieres perder tu vista? Pues léelo. No, la de Estados Unidos es seria porque además guste o disguste, pues marca la pauta de la política exterior del Partido Demócrata. Que gusto o disguste, pues forman parte del sistema estadounidense. No estoy hablando del sistema sueco ni de Tlaxcala, ¿no? Entonces, vean lo que dice, que tiene muy corta oportunidad, muy pequeña oportunidad, que en los mejores casos pueda revertir la crisis de seguridad en 18 meses. En realidad son 16 a partir de diciembre por el corto periodo de tiempo y nadie tiene el equipamiento para hacerlo. Obviamente Novoa no lo tiene. Dice, sus propuestas en seguridad fueron erráticas. Las erratas fueron alucinantes. Eso de los barcos en alta mar y como si no pudieran secuestrar y hacer sus mafiosidades, los narcos en alta mar son mejores que... Bueno, no me vayan a hablar. Si no, vayan a Somalia y vean ahí todo lo que pasa. Eran erráticas todas sus propuestas y dieron el sentido de que estaba improvisando. Sí, pero eso los milenials no lo saben. Los votantes no todos tienen la misma capacidad cultural ni la misma información. Muchos llegan desinformados y muchas veces se vota por emotividad. Iba a hablar aquí de un... Bueno, cierro, no. Estoy muy inspirado, así que iba a abrir a di aquí quien maneja esa teoría de las emociones para ganar las elecciones. Es un gachupín que tenemos aquí arropado con nuestros impuestos que se llama... ¿Cómo se llama? Es catalán. Que dicen que le hizo ganar la elección a Petro, pero muy apretadamente. este Gutiérrez, Gutiérrez, Anthony Gutiérrez, creo que se llama. Bueno, y él maneja eso, ¿no? La manipulación de las emociones antes de las elecciones. Bueno, la siguiente, por favor. No crean que hay algo nuevo. Esos creen que nos vienen aquí a vender espejitos. Vean, fue la de Sao Paulo días antes de la elección. Exhibió a Novoa cómo está metido en Panamá Papers con sus empresas. Ahí, abierta. ¿Saben qué pesó? Nada. Pues los milenas ni saben qué son los Panamá Papers. Quizás a nosotros sí nos afecta esa de nuestra moral de, ¿cómo se llama? De los 60, 70 años. Pues sí, así vivimos, ¿no? Pero a los milenas ni saben qué son los Panamá Papers. Ni saben qué es un paraíso fiscal. Van y votan porque le cayó bien. Él es carismático. Hay que reconocerlo. Pero tampoco lo dejo a ese nivel. Hay muchos factores. Y yo, el principal factor que veo, sobre todo por Victoria Abad, que es su segunda, es que están muy ligados a Donald Trump. Eso sí lo veo. La siguiente, por favor. Aquellos que quieran revisar aquí, hasta en brasileño, ahí lo pueden hacer. Y vean la reacción de Rafael Correa, porque siempre aquí somos dialécticos, directamente dialécticos. Y vean qué dice Rafael. Dice, patria querida, patria grande. Me va a perdonar, Rafael, tiene un discurso ya. No le llega eso a los, me llega a mí quizás, le llega a los, la generación Y de Peter Pan, a los baby boomers. No le llega a los milenials ese discurso. No tienen discurso para los milenials. Se han equivocado en eso. También hay que ser autocríticos. Patria querida, patria grande. Bueno, esta vez no lo logramos. Enfrentamos poderes enormes. Hasta se asesinó a un candidato para evitar nuestra victoria. Lo cual es cierto. Ahí lo dijo en su cuenta en X. La traición de Lenín Moreno. Bueno, ¿quién lo escogió? Tú lo escogiste, Rafael. No fui yo. Lenín Moreno, que es lo peor. Lo peor de lo peor, Lenín Moreno. Sigue causando estragos, pero que nadie dude de que al final Ecuador volverá a la senda del desarrollo e integración latinoamérica. Eso es muy bonito. Pero eso es para mi edad, Rafael Correa. No es para los milenials. Necesitas otro discurso para ellos. Aseveró el exmandatario y dice hasta la victoria siempre. Otra vez. Eso es muy de... Pues imagínense de Fidel Castro, del Che Guevara. Eso es bellísimo a ese nivel de generación. Esta generación ni sabe qué es eso. La siguiente, por favor. Hagan una encuesta, pregunten a los jóvenes de Ecuador qué piensan de... Si saben quién es el Che Guevara. Rafael Correa se pronuncia sobre las elecciones presidenciales del Ecuador. Pues él es colaborador de Russia Today. Hay quienes lo quieran ver. Ya ven, aquí le damos cabida. Oye, si le doy cabida al país, que es globalista, bueno, vamos a ver también la contrapada. Pero tiene, vean, yo aquel día lo dije en el PT, en el seminario internacional del PT, que me hicieron el honor de invitar. Ya luego bajaremos el video que hablé sobre la desorganización. Latinoamérica, la izquierda de Latinoamérica, cuando no es travesti, está caduca, no tiene un discurso moderno. No tienen un Fidel Castro. Fidel Castro era un genio del discurso. Falta eso en Latinoamérica. Petro como que quiere imitar a Fidel Castro, pero le tiene, está muy débil Petro. Petro está muy vulnerable. Sobre todo después de que hoy, bueno, hoy, ya ven que trae su pleito directo con Israel, no quiero desviarme. La siguiente, por favor. Pero si la izquierda hace eso, lo quieren manejar. Yo ya les di a la izquierda la fórmula, la soberanía y gobernabilidad. Con seguridad. Ahí la tienen, la fórmula perfecta. Soberanía, gobernabilidad y seguridad. Ahí la tienen, la triada perfecta. Esa es la izquierda. Y humanismo, cuatro. Es decir, no puede haber alguien de izquierda que esté hoy a favor de Gaza. Yo, me van a perdonar, pero sí voy a decir algo fuerte. No he visto a Lid, bueno, iba a decir algo muy fuerte. No, me la salto. Es que, de veras, aquí sí iba a tronar Troya. Lo dejo. Pero no estoy viendo a la izquierda latinoamericana, si es que existe. ¿Cómo puedes apoyar lo que pasó en Gaza? Está bien, critica lo de Hamas. Está bien. Nadie está apoyando lo que pasó en Hamas. Hay toda una secuencia de 75 años. Pero iniciarías desde Lord Barford y la carta que le envió a los Rothschild, que son los creadores de Israel, los guste o disguste. Ahora, tampoco vamos a regresar tan atrás. Creo que era 1917, que alguien me corrija, la carta de Lord Barford, a los Rothschild, a uno de los Rothschild, Lord, que por cierto era también. Pero sí, no puedes apoyar. No puede ser que te calles ante el genocidio que se escribe con G de Gaza. No puede ser. Es decir, el momento en que la izquierda, la que sea, acepte esa cuestión antihumana, ya no es izquierda. Ya no sé qué es. Es caníbal, es salvaje. No puede ser. Es sinónimo de la izquierda el humanismo. Entonces ya tienen la tétrada, serían. Vean, le estoy dando una fórmula para la izquierda latinoamérica que la conozco muy bien porque he convivido con ella y he convivido desde la copal a niveles altos. No crean que estoy hablando así porque sí. Todavía no nacían siquiera los sesos que ahora se atreven a criticarme que son izquierdistas travestis que están con soros. ¿Cómo voy a ser izquierdista y estás con un plutócrata globalista? A ver, platícamela. Es un oximoron eso, oximoron. Entonces, tiene que ser, ahí está la tétrada, hay que definirla muy bien. Es un momento clave. Uno, tiene que ser soberanista, obviamente antiglobalista. Dos, tiene que tener gobernabilidad. Es decir, ¿cómo vas a gobernar? Con seguridad y humanista. Por eso es a mí que no me gustan esas definiciones modernas. Entonces, ahí por lo menos hacemos una mezcla entre la vieja izquierda que sí era maravillosa, revolucionaria de adeberas del siglo XVII y XVIII y no esto de hoy que es una izquierda a través. ¿Cómo va a ser cómo se llama esta cosa que gobierna en, ¿cómo se llama en Chile? Boric, ¿no? No va a ser esa cosa izquierda, por favor. Es demencial. Bueno, y ya para qué les digo en México, ¿eh? Bueno, Ecuador, moraleja, uy humilde opinión, la dolarización ni factorial no otorga a gobernar. Al revés, está dando inseguridad porque hoy los narcos se aprovechan de la dolarización en Ecuador para llevar a esto. Esto, mi ley no lo entiende, vean, hoy me estoy peleando con la izquierda, con la izquierda travesti y la derecha travesti que no saben nada porque son anti-humanas. Y vean, Argentina, la dolarización de mi ley más que Ecuador y su dolarización, la verdadera república verdadera es hoy Argentina. Hoy mi ley partidario de Trump y Bolsonaro enfrenta una ecuación criminal, un juicio criminal por incitar a una corrida con el peso argentino en caída libre. Sergio Massa culpó a Javier mi ley por la corrida del dólar. Son una manga de irresponsables. También es cierto, también es cierto. Vean, un árbitro tiene que ser eso, árbitro, tiene que ser equitativo. Son, luego, también acusó a sus adversarios de prender fuego la casa por un voto. También es cierto. El libertario, el libertario así le están llamando a mi ley, ya saben todo lo que ya opiné de mi ley, sale sobrando lo demás, pero no lo voy a atacar a nivel personal porque él ha sabido manejar su elección y además Argentina pues está muy mal gobernada, hay que reconocerlo. Y además se acuesta con el enemigo y luego se quejan, etcétera. Había dicho que cito el peso no puede valer ni excremento. Imagínense el nivel. Es Samuel García. Lo mismo. Por lo menos este nobo es decente, se los digo abiertamente, no insulta, es una gente, yo lo veo, bien portada y que los plazos fijos son basuras que no sirven ni para el abono. Vean, la siguiente. Sigamos, ya estamos por acabar. Y vean, Sergio Massa, esto es del Clarín, culpó a Javier Milay por la corrida del dólar sobre una manga de irresponsables. También acusó a su adversario de prender fuego la casa por un voto, por un, bueno, el libertario, así le están llamando a Argentina, libertario. Pues que lo digan abiertamente, ¿no? El pro-israelí, así lo deben decir porque él abiertamente ha dicho que es pro-israelí. No sé si se manifestó por la G de Gaza de genocidio, no lo sé. Si alguien ahí de nuestros amigos argentinos lo sabe, que no los diga. Bueno, ahí lo tienen. Hoy el dólar, hoy dólar hoy y dólar blue hoy. Ya saben, ahí tienen varias cotizaciones. Creo que me quedé en novecientos y pico que estaba ahorita el peso argentino. La siguiente, por favor. Y vean, este es el observador, Javier Milei y Ramiro Marra imputados tras la denuncia de Alberto Fernández, véanlo, por precisamente pues decir que no tengan pesos, imagínense, antes de la elección. Y es el favorito para ganar el próximo domingo, el lunes próximo, evidentemente que vamos a manejar el video, pero muy profesionalmente, no, yo no me dedico mucho a decir, si es bueno, el otro es malo y uno se maniqueó a esos niveles y tampoco estoy haciendo psicoanálisis geopolítico. Vamos a ver qué consecuencias va a tener el triunfo de Milei que es aliado de Trump y Jair Bolsonaro en Argentina. Imagínense, Tucker Carlson que es el comunicador más importante de Estados Unidos le fue a hacer una entrevista a Milei para que vean el efecto mediático que tiene este personaje y en Estados Unidos él ha tenido así Carlson póngale 250 millones, ¿no? Le ha ido muy bien, le ha dado mucho juego a la, a esta película que ha causado conmoción en todo el mundo sobre la trata de, pues, de infantes que se llama The Sound of Freedom, el sonido del, de la libertad que ahí es, tiene que ver mucho el guadalupano, tamaulipeco, Eduardo Verace, que cuidado con Eduardo Verace, ¿eh? Puede ser el cisne negro de la elección en México. Cuidado. A veces yo analizo, no estoy en plan de pasional, es bueno, es malo, me cae bien, me cae mal. Ahorita le están criticando que porque usó ahí una, un fusil para decir acabo con la agenda 20-30. En realidad se basó en la misma imagen que hizo Elon Musk, tiene una imagen muy parecida, pero en México ya saben todo se distorsiona, hay unos que lo distorsionan exageradamente para mal, otros para bien, bueno, así es la política. La siguiente, por ejemplo, la investigación estará a cargo del fiscal federal Franco Ghegaard. Bueno, aquí puede darse algo también judicial, la judicialización de la elección, no lo sé, pero hay que seguir eso a fondo hasta el domingo entrante. La siguiente, por favor. Y vean, Trump en Luisiana, para que vean cómo le fue a Trump, pues ganó en Luisiana, ya se los dije, asombroso resultado, creo que ni los Trump se lo esperaban, porque AG Jeff Landry ganó la gobernatura en Luisiana, aplastó, le quita el asiento a los demócratas. Y vean, aquí Trump festejando en su cuenta, ahí lo quieren ver, etcétera, etcétera. Ese es el papá. Ahora, vean, yo tengo una hipótesis, si Trump no va, no lo dejan llegar por X, Y o Z, como candidato presidencial, va su hijo, no se equivoquen, va su hijo Donald Jr. No digan que lo escucharon aquí, y vean lo que dice, ahí está, Donald Jr., vean, ahí está, los patriotas maga en Luisiana, vean, y acudieron, vean, yo y mi padre apoyamos, porque sabemos que él luchará para Luisiana. Luisiana, ya saben, esa isla está, Nueva Orleans, ya para que se ubiquen, es más conocido. Sí, pero es el segundo estado que mayor número de afroestadunenses tiene, si no me equivoco, después de Mississippi, ¿no? Sigue el ejizelita, ya vamos a acabar. Cuidado con el trumpismo con o sin Trump, siempre he manejado yo ese concepto, escuchen bien, trumpismo con o sin Trump. Obviamente, en Latinoamérica muchos van a manejar con el triunfo de Novoa, con el triunfo próximo virtual de Millet, que ya se acabó el ciclo de la izquierda, es esa cosa que llaman izquierda y ahora viene el ciclo de la derecha. Saquen ustedes sus propias conclusiones, este es la, vean, sacó casi 52% y el demócrata Sean Wilson 26%. Esto sí es ganar con holgura y no como lo dice el, 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 el rotativo globalista, el rotativo globalista a el país, ¿no? Que ya se los dije, lo maneja un armenio libanés. Yo si me quisiera vender, imagínense, ahí estaría, se imaginan, se imaginan viéndome, escribiendo en el mismo periódico que Krause, que Goodman, que, ¿quién más? Ah, el Aguilar Camino, el Chetumaleño, ¿no? este, etcétera, etcétera, que vendió a Salinas para irse con, con Cedillo, así son. Bueno, Luisiana, ya los dije, conclusión, común denominador, el trumpismo, yo agregaría, trumpismo, con o sin Trump, porque si no va de candidato a la presidencia el padre, va el hijo Donald Trump. Listo, colorín colorado, empecemos, Gisela. No te escucho, Gisela. Ah, creo que ya, ya me escuchan. Ya, ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar brevemente sobre lo que significa Ecuador o qué es un juego en Ecuador, principalmente, pues, en materia de geopolítica, pues, tenemos que Ecuador es un sistema muy complejo, tanto de biodiversidad, como de culturas, pero también existe una mezcla extraña entre los Andes que tienen ahí ellos y la selva, entonces, eso se dificulta para trasladar y mucho del territorio es hostil, por eso vemos que en el mapa de las ciudades con más narcotráfico, los puntos fuertes del narcotráfico siempre van a estar al lado de las costas, porque es más fácil por ahí transportar que dentro de la selva o las montañas, pero bueno, es como un panorama geográfico, geopolítico de Ecuador y este, otro de los puntos importantes es que tiene como una mezcla debido a esta naturaleza geográfica de ser región costera con un país comercial de una región terrestre y bueno, lo que está en juego pues es también que hay mucho, lo que preocupa mucho a la población, uno de los principales temas de los votantes fue obviamente la delincuencia, la inseguridad, entonces, ese fue un punto en el que se centraron las campañas también, la delincuencia dentro de Ecuador y otro de los puntos importantes de esta coyuntura que se encuentra Ecuador son los bonos de la nación que se están negociando estos bonos y lo que implica también si se dejan de pagar o cómo se van a volver a pagar, entonces, también de materia económica internacional, también tienen una coyuntura interesante, el voto nulo en esta elección fue del 7.76%, muy similar a la primera vuelta y un punto específico no solamente de Ecuador pero sí me gustaría mencionarlo aquí es el hecho de estudiar a las redes sociales también como un factor que implica, como ya lo mencionó el doctor, dentro de las campañas políticas y también mencionar que muchas de estas redes sociales como son actores nuevos en esta política que se está dando en las elecciones no están regulados del todo en las campañas políticas entonces muchos abusan de ese tipo de redes sociales vemos el caso de Cambridge Analytica un caso muy interesante de estudio de ciencias políticas que gracias a un algoritmo que hizo Facebook de redirigir el voto se hizo propenso a que la mayoría de la gente que estaba indecisa sobre la elección del Brexit se decidiera a apoyar el Brexit entonces también esos algoritmos que nos están dando estas herramientas como Facebook de las redes sociales es muy importante en las elecciones y como estos algoritmos están manipulando la realidad que vemos nosotros como ciudadanos porque es cierto que los millennials gran parte se informa dentro de las redes sociales entonces su perspectiva o su modo de ver el mundo está ciertamente relacionada con cómo en las redes sociales se muestran estos datos es muy importante mencionar esto y bueno investigué ya para concluir unos datos muy rápidos sobre TikTok en Ecuador porque pues ya tiene dos casos de éxito TikTok dentro de Ecuador entonces vamos a ver que esta red social empezó pues en 2017 empezó a tener fuerza en Ecuador pero ahora ha tenido un crecimiento en los últimos 2-3 años un crecimiento importante en el rango adulto de 45 a 54 años subió en el último año del 17 al 19% de los usuarios este rango de edad y la tendencia es que ahora el 40% de los usuarios va a tener más de 30 años ese es interesante ese punto y los usuarios de redes sociales en Ecuador fueron 14.6 millones fue un incremento del año pasado a este año del 4.3% y mientras que TikTok es la tercera red social más usada con 3.2 millones de usuarios el primer lugar es Facebook pero es la que mayor crecimiento ha tenido tuvo el año pasado 2.3 millones y este año 3.2 millones es la que mayor crecimiento tuvo de los usuarios y lo que se menciona también el porcentaje es que también los usuarios de menos de 30 años tienen una participación activa en estas redes entonces no hay que perder de vista también que existe una geopolítica de estas redes cómo se manipulan y cómo se analizan para poder redirigir ese voto entonces aquí podemos entender con este contexto del TikTok como Ecuador mucha de esa población indecisa está por la segunda vuelta precisamente que son votos que están en el aire que no se decidieron o que ya tienen que decidirse entre uno u otro y que anteriormente votaron por un tercer candidato que era el que les convencía en este caso se da ese tipo de de manipulación podría decirse de las redes sociales para poder redirigir su voto hacia uno de los dos candidatos y en este caso pues ha ganado esta tendencia de estos tipos de candidatos ese sería mi comentario muy bien excelente comentario fíjate que eso está muy bien la geopolítica del TikTok se me hace genial como hasta para un video especial y vean nos guste o no este Samuel García que a mí me revienta todo el aparato gasolestinal con todos sus defectos peristalsis flatulés pero hay que reconocerlo su esposa manejó muy bien las redes sociales entonces hoy tenemos competencia de redes sociales ya no tenemos competencia política y obviamente lo saben hacer obviamente ahí entran otros factores los factores políticos estamos viendo que se resisten a cierto tipo de cambios o de direccionamientos o de dinámicas pues recurren al crimen ¿no? y ahí desapareces pues serás muy primer lugar en Tito pero también vas a ser el primero en el cementerio ¿no? que de mucho cuidado con esos juegos macabros hay muchas cosas de poder que se juegan ahí y algo fíjate haciendo memoria yo conozco muy bien Ecuador tengo muchos amigos ahí he ido a dar conferencias cantidad de veces igual que Colombia el es un poco mayor si no que alguien nos haga el cálculo que que Chihuahua todo Ecuador es un poco mayor que Chihuahua ¿no? tiene mucho petróleo tiene salida al Pacífico etcétera que eso es importante hoy es mejor la salida al Pacífico que al Atlántico ¿eh? no es la época de Hernán Cortés eso ya cambió en más de 500 años y la otra es de que el la población pues es relativamente pequeña se habla de una población de si no me equivoco 17 millones de habitantes imagínense de frente a México tenemos 124 millones pues casi un poco más que el que el 10% ¿no? el y además tenemos más de 44 millones en Estados Unidos México es una potencia demográfica aparte de cultural etcétera y luego demográficamente nos parecemos mucho porque la el promedio de edad ahí me quedé si alguien sabe mejor que nos corrija el el promedio de edad de los esa parte si la rescataría yo para México fíjate lo que son las cosas el promedio de edad es igual que México más o menos 29 años de edad 29 años México es un país milenial a veces les olvida bueno entonces y ahí ha pesado mucho o se mueven de más o ya los que tienen tercera edad en Ecuador pues ya están cansados los entiendo vean el tipo de vida que están llevando etcétera pero el factor demográfico pesa mucho fíjense que yo antes no no tenía mi ecuación personal el la cuestión demográfica no la tomaba muy en cuenta y luego empecé a seguir a un gran autor francés creo Emmanuel Todd Emmanuel Emmanuel así con doble M Todd T W D es un genio así por ejemplo una de las mejores yo diría de los mejores análisis que se ha hecho sobre Ucrania y Rusia ha sido de Emmanuel Todd y sobre todo fundamentado en cuestiones demográficas y yo me he enamorado de la demografía gracias a este gran autor francés que es Emmanuel Todd WD se los recomiendo ampliamente bueno empecemos con preguntas y respuestas bueno antes de empezar no sé vamos a ver aquí la votación vean ya como estamos en 6G en velocidad 6G aquí en Radar Geopolítico mañana es obligado mañana es obligado hacer un video especial en la visita de Putin a China a visitar a Xi Jinping ¿por qué? porque es se consolida el G2 eso sí simbra al planeta ahora ¿qué sucede? que al mismo tiempo va a estar es probable que visite el presidente Biden a su homólogo israelí Netanyahu eso hay que verlo mañana tenemos que ver eso es obligado hacer ese video no crean yo me canso haciendo videos no crean que es así tan sencillo porque tengo que estudiar leer demás etc y luego el jueves pues no podemos dejarlo pues what is going en Gaza ¿no? ¿por qué se atrasó el asunto de Gaza? pues no lo podemos dejar estamos viviendo un momento histórico único en la humanidad en la historia de la humanidad entonces ahí les sugiero esos tres si no tienen nada peor que hacer mañana vamos a hacer el de el de las dos visitas que les hablé la de el presidente Putin a Beijing con Xi Jinping la de Biden a Israel si es que se da y luego el jueves porque Gaza hoy está en la cumbre en la cúspide del de las noticias ¿no? ¿está bien? ¿te parece bien Quiselita? ¿tendrás tiempo de ayudarme? bueno muy bien no te estoy escuchando creo que ya se fue tu sonido creo que ya regresó ya regresó muy bien empecemos con preguntas y respuestas nos vamos a ir relativamente a ver son las 6.10 te parece hasta las 6.30 para no fastidiarlos con eso que hay muchos que me critican y me regañan que por qué duro más de 100 horas ¿no? el vamos a ver aquí este bueno pues lo que dé la inspiración ¿no? pero si vamos a acabar a las 6.30 ¿te parece? vamos a tratar de dar respuestas rápidas pero si el fenómeno si ustedes se dan cuenta si le traté de dar una connotación más hemisférica hablando en términos más gringos que mexicanos o continental como el trumpismo cuidado está pegando y México hay que tomar en cuenta esa situación México no no es la excepción de muchas cosas aquí tenemos que analizar tal como son las cosas en la medida de lo posible y de la censura si se dan cuenta yo me controlo ya demasiado la siguiente primera bueno la primera pregunta la hace Rafael Medina y pregunta ¿se viene el regreso pendular en Latinoamérica de los neoliberales globalistas? puede darse así pero no me gusta no esa no 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 me gusta aunque sí fíjate tiene razón y no vean aquí es donde entra uno y tiene que ser uno creativo en la semiótica o en la semántica o en la semiología como quieran llamarlo el si uno quiere definir tipo el rotativo globalista el país Anoboa pues es un globalista neoliberal nos guste o no pero al mismo tiempo es soberanista pro Trump pues es un híbrido ¿qué tal si estamos viviendo la hibridación que es reflejo de la transición entre la previa globalización que estamos yendo hacia la desglobalización la previa dolarización que nos lleva a la desdolarización a nivel ya mayor pero aquí sí por ejemplo Ecuador ya tiene mucho tiempo con la dolarización y no les ha beneficiado tiene una narco dolarización hoy en día y mi ley es dolarización va en contra de la corriente de la desdolarización yo hablaría de híbridos ¿no? yo los veo híbridos así esa es mi muy humilde opinión pero yo me quedo con la definición sin ser maniqueo de globalistas a la baja versus soberanistas nacionalistas al alza y lo vamos a ver no va a ser duradero estos híbridos que no se definen que son muy oportunistas que van tras el poder como las moscas que van tras la miel eso no dura eso es efímero ustedes ven el poder y el dinero pues todo el mundo yo lo he visto por ejemplo perredistas que se van a morena yo voy a pristas que se van a morena panistas que se van a morena pues ¿qué es eso? son las moscas que están detrás de la miel del poder pero eso no dura porque deshace carcome desde dentro a cualquier movimiento llámese morena llámese PRI vea el PRI cuál fue su suicidio haberse vuelto neoliberal eso es con Videgaray Peña ni entendí esas cosas bueno no sé qué quieras decir tú de eso Gisela sí es una muy buena pregunta para arrancar este debate de este tema porque sí o sea preguntarnos hacia dónde va Latinoamérica ¿no? porque ya estamos empezando a ver tendencias marcadas hacia dos tipos de proyectos de Latinoamérica diferentes el liderado por Brasil por en este caso Argentina hasta ahora que está invitada a los BRICS y estos nuevos poderes que están llegando en otros países ya cuestionando esta idea también un punto central que me gustaría retomar aquí justamente relacionado a esto es el tema de que Novoa hizo campaña diciendo que no era político que estaba en contra de los partidos políticos y que él iba más como como ciudadano libre entonces también este hartazgo de los partidos políticos que no han podido resolver los problemas y en el caso de Ecuador toda la delincuencia y el crimen organizado que está aumentando también puede ser reflejo tal vez no sea la respuesta pero es reflejo a este rechazo de que los partidos políticos en general los que han estado en el poder pues no han tenido las soluciones pertinentes para todas las necesidades de los ciudadanos Fíjate Gisely te voy a decir algo muy fuerte así que agárrense de la silla este yo sí lo puedo decir porque no lleva censura el el la situación real es que los partidos políticos en Latinoamérica siempre hay justas excepciones y hay injustas decepciones no nos ha llevado a la democracia nos está llevando a la caquistocracia que es el gobierno de los peores yo de veras cuando me pongo a analizar los que han llegado no puede ser esto cómo puede ser que la escoria lo peor de un país esté gobernando a ese pobre país es decir ya no existe democracia en muchos países de Latinoamérica existe la caquistocracia que es el gobierno de los peores muy bien sigamos la siguiente pregunta la hace Santiago Tomasi pregunta a Jalife ¿es posible que Novoa mantenga vínculos con China e India a nivel geoestratégico? ¿que China y quién? No lo sé mira yo estaba allí leyendo mucho yo soy muy geobiográfico geobiográfico el historial de Novoa se ha hecho en Estados Unidos habla inglés perfecto tiene mentalidad totalmente empresarial de Master Business Administration y vean yo tengo un Master Business Administration de una universidad americana sé de lo que hablo es otra mentalidad son muy pragmáticos muy por ejemplo el tema del empleo eso lo manejó mucho el New York Times en su reflexión sobre Novoa sí le gustó mucho a los jóvenes son jóvenes que entran salen de la universidad o no sé de dónde salgan y no tienen dónde emplearse a ver qué dice aquí Santiago ah bueno ahorita la va a hacer este y esto el tema del empleo gustó entonces esas situaciones también hay que verla cómo se va a manejar vean con Rusia tiene excelentes relaciones o su papá hace excelentes relaciones vende bananos a Rusia el día le preguntaba a alguien es amigo mío que fue gobernador del Banco Central de Ecuador que créame que sabe del tema y le decía oye perdóname pero este es muy pro gringo me dice no no te creas el papá le vende bananos a Rusia bueno y yo creo que con China no lo sé ahí sí lo vamos a medir con India tampoco no lo sé si alguien lo sabe que no los digas ahora sí aquí sí me vuelvo bíblico por sus actos los conoceréis pero de que es pro Trump no se equivoquen es pro Trump y si alguien se equivoca con Novoa no se equivoquen con Victoria Abad muy bien la siguiente pregunta Alejandro Arias ¿por qué Sudamérica pasa más conservadora que México? ¿cuál es el origen del conservadurismo sudamericano? fíjate yo no comparto esa definición de conservadores y liberales del siglo 19 y 20 que se está manejando mucho se me hace demasiado caduca no tiene aplicación en el siglo 21 por una sencilla razón si es que adoptamos mi muy humilde dicotomía de soberanistas nacionalistas frente a globalistas neoliberales ojo ¿eh? lo dice ¿por qué? porque tú puedes ser conservador y ser antiglobalista neoliberal y si no es así o viceversa puede ser nacionalista soberanista y ser liberal o no puede ser conservador y viceversa pueden jugar con eso esas dicotomías son muy tramposas yo no las uso para el siglo 21 les soy sincero para mi análisis muy personal no me sirven yo las escucho las entiendo sé que fue un conservador en el siglo 19 en el siglo 18 lo entiendo en México se manejó mucho en la época de de Benito Juárez y todo lo que pasó con Maximiliano etcétera lo entiendo perfecto a nivel histórico siglo 21 no lo veo me van a perdonar no sirve para Latinoamérica la van a usar se van a equivocar porque van a perder quienes somos por ejemplo yo sí nunca lo he negado soy soberanista nacionalista con visión universal plural muy plural el pues me voy a perder de muchas cosas y no va no se aplica es decir cuando nos vamos a realidades que están dominando como es la globalización pues están sufriendo en Estados Unidos más los conservadores de Estados Unidos como ellos los definen que que los liberales que son los que manejaron la globalización la manejaron con Bill Clinton pues ellos son temas que manejo hay que tener mucho cuidado cada país tiene su propio historial no no y tiene su propia dinámica no sé qué opinas al respecto oficial sí justamente es muy importante hacer este tipo de disertaciones y matizar los conceptos porque también el doctor Jellife lo ha mencionado de la confusión lingüística también nacen otro tipo de confusiones entonces hay que conceptualizar bien de lo que estamos hablando y entender qué son estas nuevas fuerzas políticas para poder diseccionarlas y entender también hacia dónde se dirigen esos proyectos de nación que están proponiendo porque sí o sea ya en este momento yo coincido plenamente con las tesis del doctor Jalife izquierda y derecha no te lleva mucho a diferenciar el tipo de proyecto que se está dando como en siglos anteriores entonces en este momento pues sí tendríamos que analizar un poco más o ir más allá con estos matices que el doctor Jalife propone no imagínate tú recuerdas en el capítulo que hice sobre populismo no que ahí compartí la pluma con el embajador de Alemania este di el clásico ejemplo por ejemplo Andrés Manuel lo critican de ser populista ya viste un empresario multimillonario no boa del papá lo critican de ser populista le dicen lo mismo el mesías igual aquí con Krause pero Krause es muy limitado no creas Krause está inflado por los multimedios no es un agente inteligente ni original ni creativa no tiene pensamiento propio es un publicista propagandista otra cosa es los que hacemos análisis que nos atrevemos ¿no? a confrontar los hechos muchas veces vamos en contracorriente y luego pues me van a perdonar tenemos la razón histórica ¿no? entonces yo por ejemplo cuando manejé eso bueno de loco no me bajaban y ahora me van a perdonar ya no caben todos mis críticos en los manicomios ¿qué hago con ellos? me hacen el ridículo y si me equivoco bueno me equivoqué pides perdón corriges y te sigues ¿no? imagínense que uno no se equivoque a lo que voy por ejemplo la palabra populista cuando Peña Nieto lo lanza Videgaray que es un fanático celote con zeta celote del modelo neoliberal dentro del PRI que ese es el peligro que puede tener este la misa Morena aquel día Andrés Manuel lo dijo tiene muchos infiltrados ¿no? yo por ejemplo no he visto los vividores de Morena que no fundaron Morena como el Gachupín Taibo que es un megagánster que tiene escándalos en Colombia y en Argentina y el otro hay su cosa que lo controla ¿cómo se llama este cuate? Salmerón Sajinés ¿no? este supuestamente el pleito de ellos donde empezaron a atacar furibundamente es porque yo criticaba a Soros yo llevo criticando a Soros desde desde hace 30 años porque no voy con el modelo falso de filantropía socialista eso no existe bueno no globalismo filantrópico ¿no? con máscara socialdemócrata pues no creo y se me fueron a la yugulares me empezaron a atacar que porque yo había atacado a Soros bueno ¿cómo puede ser alguien en Morena estos travestis ¿cómo puede ser nacionalista si estás con Soros? no conoces la agenda de Soros no la conocen si la conocieran no dirían tanta barbaridad ¿no? pero además viven de Morena son vividores literalmente parásitos de Morena y no he visto que ahora se pronuncien en lo de Gaza ¿por qué? porque pues dependen de la agenda sionista ¿qué quieres que yo haga? así de fácil por eso en esas grandes crisis esas son definitorias ahí es donde te tienes que quitar la máscara te quedas en el Titanic que se está hundiendo o te tiras a la mar para salvarte así de fácil muy bien yo creo que esta semiótica yo lo he discutido mucho con mi con mi amigo Fernando Buenavad que es un gran semiólogo de la geopolítica incluso tiene una universidad en Venezuela él es mexicano ha vivido en Buenos Aires creo que nos ha tocado incluso impartir conferencias juntos él también se ha metido mucho esta cuestión de la semiótica pero no puede salir que un caricaturista te dé definiciones semióticas pero ya vamos a enloquecer ya se va a volver una torre de Babel y siempre lo decredía Confucio Confucio siempre lo dijo el inicio del caos es el desorden lingüístico y hoy estamos viviendo eso estamos viviendo una gran época de caos por ende tenemos el reflejo en la lingüística por eso tenemos estos vividores que no se atreven en morena a condenar como lo hizo el presidente López Obrador que se le fue la embajadora de Israel a la lingular bueno también la de Ucrania también la padecemos aquí metiéndose en nuestros asuntos internos porque traen complejos ahí paleobíblicos de pueblos elegidos por no sé quién etcétera que eso bueno está bien para tu creencia personal pero hay otros que no creen en lo que tú crees y eso es lo que te da el pensamiento universal plural bueno la siguiente ya que mira ya me acabé yo el tiempo no te preocupes justamente eso iba a preguntar sí venga eso iba a preguntar que este tipo de personajes como Taibo como Salmerón qué postura han tenido ahora con Palestina también que si los seguidores lo saben que nos escriben los palestinos y además lo hace alguien que tiene un libro sobre el Che no tienen idea de qué hizo el Che para que veas que todo es fake en ellos cómo puede ser alguien que se atreve a hablar del Che Guevara y no esté a favor del pueblo palestino y sus derechos no estoy diciendo con ello que llevemos al exterminio de los vecinos ya ven que yo me desde siempre me me he definido por la solución de dos países dos países para el asunto palestino es más por la resolución de la 242 de la ONU así de fácil desde 1967 ahora pregunta ¿por qué los grandes del planeta los cinco miembros del Consejo de Seguridad Nacional ¿cómo se llama? Consejo de Seguridad de la ONU Consejo de Seguridad los cinco ¿por qué no han podido implementar una resolución que ellos hicieron en el en 1967 que es la 242? es decir hoy no tendríamos lo que está pasando en 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 Palestina y en Israel esta situación que es una catástrofe humanitaria vean hoy estaba leyendo algo que te espantas ves hay 300 mil pacientes en los hospitales palestinos de Gaza que están en condiciones catastróficas humanitarias dicho por la Organización Mundial de la Salud y conste que la OMS no es demonio de mi devoción bueno pero tienes que tener un parámetro ¿no? y enfrente tienes 300 mil reservistas israelíes dispuestos a arrasar y empujar a los palestinos que están en el norte de Gaza hacia el sur estás hablando de una un éxodo ese es otro éxodo óxodo como lo supieron los propios israelíes en los tiempos bíblicos supuestamente ¿no? es muy respetable su creencia tienes 300 mil reservistas esperando dar el asalto a Gaza es demencial esto en el siglo 21 no podemos admitirlo pero Salmerón y Taibo están en la agenda de Soros ellos lo admiten y además ganan mucho dinero han hecho negocio con las 4T yo nunca los vi cuando yo fui cofundador de Morena nunca los vi ahí de repente aparecieron porque son vividores eso sucede en toda la política no hay nada nuevo bueno ya viste a Salmerón ya lo expulsaron de no lo aceptaron en Panamá aquí tiene demandas de todas las todas sus exalumnas del ITAM lo salvaron hay un Montlach que es sionista furibundo lo salvó este y luego eso es de oficio lo tienen que perseguir así como puede ser un partido que se respete que no solamente no lo persiguen de oficio en la Ciudad de México sino que además lo impulsan para ser embajador en Panamá y ahí en Panamá las maravillosas feministas se movieron dijeron a esta cosa no la aceptamos así no sé hoy así hoy así tenemos que movernos a nivel internacional muy bien la que sigue Giselita bueno vamos rápido con las últimas esa la hace no soy monedita de oro doctor Novoa será un símil de Peña ni nieto joven y sin experiencia pero sin la gaviota no sé sí Peña Nieto lo controlaba Videgaray no sé aquí quién controle a Novoa ya nos iremos enterando quizás su papá este es el de la lana aunque él dice que no y trae un helicóptero vas a traer un millón de dólares trae helicóptero lo estás lavando en Panamá vean yo aquí soy yo lo que es ese I am sorry otra ¿tú qué quieres decir Gisela? bueno es difícil también analizar ahora a Novoa siendo como ese símil de Peña Nieto yo creo que también hay que esperar los resultados hay que esperar su plan pero también es difícil en tan pocos meses y con una asamblea en contra tuya que en verdad hagas algo porque había leído algunos comentarios que decía que estaba en juego como el sistema económico el modelo económico de Ecuador de que de socialistas iba a ir más capitalista bla 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 pero en realidad en estos meses se me hace como muy difícil que que cambien las estructuras reales de Ecuador con estos dos ser inteligente y haga una alianza por ejemplo con Luisa y con Andrés Arauz con Luisa como sabes ya ves si ya le tendió Luisa la mano ¿no? sí al menos es decir ahorita tienen que pensar en el país más que en el partido exacto sí tienen que ser críticos y ahí podrían hacer una gran alianza ¿no? para cogobernar muy bien ¿qué sigue? siguiente pregunta la hacen sobre México Rafael Vega pregunta en México ¿quién representa a esa derecha como los ejemplos que mencionó? yo no extrapolo eso porque no se parecen no se parecen vean muchos ya los empecé a leer ayer que Novoa puede ser este Eduardo Verástegue el guadalupano tamaulipeco México es muy diferente muchas cosas hay cosas que nos parecemos mucho incluso hay una gran relación entre Ecuador y México pero no lo y además yo ni manejo ese término de derecha e izquierda ni conservador liberal eso a mí se me hace en términos yo manejo se los digo abiertamente globalista neoliberal frente a soberanista nacionalista ese es el modelo que yo estoy viendo en el mundo que otros vean bueno tú usa tu análisis yo uso el mío tú usa tus herramientas del siglo XVII XVIII y otras del siglo pues qué sería cuál sería esta de conservador neoliberal también son a la par más o menos y yo uso la herramienta que yo creo que es la del siglo XXI en espera de la nueva dicotomía que es la de la inteligencia artificial cada quien sus instrumentos de análisis si eso te sirve pues úsalo a mí no me sirve I am sorry muy bien adelante siguiente pregunta la hace Kevin Cardoso doctor Jalife a quien favorece el impulso del trumpismo a China a India a Rusia o a ninguno bueno Trump ha sido más cercano a Rusia últimamente ya ves que hasta le critican que es rusófilo que es espía ruso pura tontería ya le metió precisamente una demanda a Trump a Steele este agente de Hillary Clinton pues se le inventaron un fake aunque él era un agente ruso lo cual no es cierto pero lo que pasa es que Trump es más amable más amigable con Rusia sin ser pro ruso no exageremos y obviamente los demócratas sobre todo Biden pues ha sido pro China igual que Brezhinsky hay una hay una esencia ideológica del partido demócrata que es Brezhinsky aunque al final cambió Brezhinsky ya lo vimos pero si los muchos demócratas siguen usando sus conceptos y ellos son más pro China que pro Rusia nada más que mañana a ver cómo le van a hacer cuando vean a a Putin llegando a Beijing y siendo homenajeado como ningún mandatario lo ha sido porque ya estoy viendo un G2 ahí ya lo hemos hablado eso también no sé qué quieras decir tú Giselita cuántas más tienes ya para irnos bueno hay varias preguntas pero si quieres ya las siguientes dos preguntas para ya cerrar y bueno nada más rápido como conclusión y para recordar que mañana tenemos un especial pues hay una entrevista que le hicieron en un canal chino a Vladimir Putin y la verdad es que a mí se me hizo súper interesante mañana lo vamos a comentar pero se me hicieron muchísimas indirectas desde Estados Unidos prácticamente dice que Xi es un socio confiable con el que pueden trabajar con el que si tienes acuerdos se van a llevar a cabo y lo que nosotros hemos dicho que Xi tiene y en general yo creo que China tiene una visión de largo plazo y saben lo que quieren para su país no en 5 ni en 10 años sino en 50 100 o 200 años todos esos mensajes yo los sentí que eran indirectas para Estados Unidos porque precisamente se han quejado sobre la falta de compromiso de Estados Unidos en ciertos de los acuerdos que ya se habían tomado pero eso mañana lo retomamos con más pero acuérdate Giselita porque muy bien abordaste esto como después del 11 de septiembre Putin le dio la mano a Baby Bush sí luego bueno Putin llegó porque también hay una parte muy ingenua del pensamiento ruso que ha vivido tragedias ideológicas como quería ingresar a la OTAN imagínate no comen y luego ingresan al G7 que ya era G8 pero en realidad nunca fue G8 era 7.5 o 7.5 porque nunca los dejaron entrar a los rusos a las reuniones financieras que esa es la verdadera columna vertebral del sistema del G7 las finanzas y hoy ya lo detectaron con eso la desdolarización por eso ese tema es otro esa es otra dicotomía estás con la dolarización es una cosa estás con la desdolarización es otra a ver cómo puedes ser soberanista si estás con la dolarización que alguien que alguien me la platique tenemos que ser muy estrictos y rigurosos en el lenguaje académico e ideológico y ahí sí les ha faltado a las ciencias políticas a las facultades de ciencias políticas y sociales ser más estrictos y rigurosos con las terminologías porque ya cuando hay más excepciones y decepciones que acepciones pues ya no te sirve la definición una definición tiene que ser lo más universal posible yo aquel día lo comentaba incluso con el presidente Zelaya con quien tuve la suerte de cenar aquí en México hace poco le decía perdóname pero está lleno esto de izquierda travesti cómo puede estar con Soros y ser globalista estar contra los palestinos y ser de izquierda perdóname eso es izquierda travesti eso no es izquierda la izquierda por antonomasia es humanista ya lo definimos al inicio tenemos que definir también eso que es izquierda y derecha de qué me estás hablando muy bien dos más y nos vamos muy bien la siguiente la hace Isaac de la Concha el voto millennial llevará al poder a mi ley no ahí es más que millennial ahí es meta millennial si votaran los centenials igual realmente hay mucha malestar contra la quistocracia del sistema bipolar que tiene Argentina da igual si eran peronistas vean yo yo soy amigo de los peronistas de Argentina nunca lo he ocultado y he participado con ellos en muchas cosas pero tengo que ser realista lo que es es acuérdense entonces no han gobernado han sido muy ingenuos cayeron en todas las trampas de Wall Street bueno pues hoy están pagando sus errores y el electorado pues te las cobra ese es el efecto mi ley yo así lo veo que también lo veo no veo con mucha gobernabilidad a mi ley muy bien otra ah gracias Bayron un millennial lo escucha ya sabes yo en México siempre he apoyado a los millennials se me hace que es lo que va a salvar al país ojalá los millennials hagan su partido pero no es a casa de fantoches ahorita ya allá en Morena ya nos están poniendo maniquíes de canes que es eso está bien úsenlas pero no perdamos la matriz ideológica no me si yo les enumerara la bola de 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 globalistas que que están en Morena no tiene nada que ver con lo que fundamos nada la siguiente ya la última Gisela bueno nada más agradecer los comentarios hay muchos comentarios en el chat hay mucha gente que nos está viendo ahora muchísimas gracias por ver el en vivo también preguntan los horarios para las videoconferencias bueno pues es a las 5 de la tarde hora de la Ciudad de México esa es la hora en la que hacemos regularmente también suscríbanse para que pueda llegarles la notificación de YouTube cuando nosotros programemos una transmisión y se haga la transmisión también comenta Teresa Olvera que estará pendiente mañana y el jueves muchas gracias Teresa por seguirnos y por tu comentario y la siguiente pregunta y última pregunta por hoy es de Yehu Carmona es el efecto TikTok la versión Millennial se entienden del efecto Televisa que hizo ganar a Peña Nieto está ya vacunado el doctor mexicano excelente excelente definición de Yehu vean cómo piensan los la gente piensa muy bien sí no lo sé esto lo de la cuestión de del Guadalupano Tamaulipeco Eduardo pero vean yo no subestimo a nadie él tiene el apoyo de Donald Trump estamos viendo el efecto Trump en todo el continente americano vean cuidado nunca hay que subestimar a quien sea y sobre todo en esta época tan vertiginosa de una velocidad 6G con con este con esta torre de Babel lingüística hoy los milenials te pueden decidir una elección sin duda lo estamos viendo bueno lo vimos en Nuevo León porque ahí se equivocó Morena al escoger una pésima candidata imagínese andaba con la NXIVM bueno oiga qué está pasando dónde están los filtros tiene que haber una criterios de selección no puedes escoger cascajo de donde venga bueno eso también Morena la tiene difícil tiene que decidir si es un partido del poder o es un partido ideológico que realmente si tiene rumbo yo creo que todavía sigue la segunda opción muy bien a ver ya con esa es la última Giselita muy bien Donatiu nos hace un comentario nos hace una pregunta sobre los migrantes mexicanos generación X millennials y Z deberíamos de pensar en un partido obradorista migrante que recupere nuestra patria dignidad e identidad cultural bueno ya saben que ya se empieza a manejar en México que hay obradoristas y hay morenistas por muchas cosas que han sucedido hay el que tiene que poner orden y me van a perdonar que es el mismo presidente Andrés Manuel porque vean ni Morena ni el obradorismo existirían sin él así de fácil él es el creador de eso el que tiene que poner órdenes no se lo vas a pedir así clalidos por favor no me van a abrir ese expediente por favor mediocre estudiante ahí de la facultad de ciencias política que sirve intereses muy puntuales ahí adentro imagínense ella misma echa a perder lo de la encuesta cuando dice que se pondera diferente el voto de un campesino en la sierra de Oaxaca a la de un empresario en las lomas what con esa niña como cursó el primer año de ciencias políticas la facultad de ciencias políticas que es eso esa es la secretaria de un partido el que hoy este tiene la mayoría del país tenemos que poner orden ideológico y mental dicen cada barbaridad y ahí pues sí yo entiendo el presidente no puede ser presidente al mismo tiempo y este y y todo lo demás pero él es el que inventó esto del de Morena él tiene que poner el orden a él le corresponde es su sello es su creación los demás los seguimos la siguiente bueno ya era la última no Giselita pero sí que bueno que los mexicanos migrantes empiecen a pensar le usen de hagan debates este este si nos invitan participamos con ustedes con mucho gusto etcétera etcétera tienen todo nuestro apoyo desde siempre lo han tenido y y ustedes van a ya tienen derecho al voto no la mayoría no ellos pueden cambiar si tienen derecho ustedes pueden cambiar la dirección del voto en México hay más votantes mexicanos en el extranjero que en el estado de México que es el primer estado electoral del país es decir ustedes fíjense la situación de los mexicanos es de tal sensibilidad que pueden definir el voto en Estados Unidos porque están en los dos estados más importantes que definen la elección de Estados Unidos y pueden definir la dirección en México la elección en México es decir ustedes tienen doble responsabilidad no se olviden de ello y ustedes son más frescos porque ustedes sí además están aportando a la economía mexicana nos ayudan etcétera mil cosas y sí debería existir un partido migrante humanista mexicano lástima que no tengo edad si no estaría haciendo proselitismo con ustedes bueno no sé qué quieras decir Giselita de esa parte sí organizarse y hacer una fuerza política de todo lo que tenemos de poder en Estados Unidos estaría impresionante sería una fuerza muy importante porque hay que recordar que los primeros migrantes que fueron pues es difícil que pudieran tener esta fuerza porque no tenían poder de elección en Estados Unidos pero las siguientes generaciones ya tienen ese poder y hacer una generación crítica de migrantes principalmente estadounidenses es que se preocupen por esta relación binacional porque los conflictos ya no son solo nacionales los conflictos ya son binacionales específicamente Estados Unidos y México entonces ellos tendrían como la piedra de toque para poder llevar a cabo una política muy importante binacional en este país y redirigir ese tipo de política y ese tipo de colaboración que es muy importante tanto para Estados Unidos como para México entonces es ponderante empezar a pensar este tipo de organizaciones muy bien ya nada más para terminar recordarles que mañana tenemos el siguiente especial a las 5 de la tarde mañana es Putin en Beijing con Xi Jinping y Biden quizá mañana en Israel son dos visitas importantes y luego el jueves pues no nos podemos olvidar de Gaza que desgraciadamente se está escribiendo con G de genocidio y humanamente no lo podemos permitir muy bien hasta la próxima fuerte y 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 Gracias.